El hotel es muy bonito, la habitación era más grande de lo esperado, la cama muy cómoda, todas las instalaciones funcionaron a la perfección, calefacción, agua caliente, televisión, wifi, etc. Muy limpio todo, personal muy simpático, aunque no hablaban español. Habitación y baño minúsculos. El baño especialmente incómodo pues el retrete estaba prácticamente debajo del lavabo. La cama no es doble, sino dos individuales juntas. Pedimos cambio de habitación porque no correspondía con la anunciada un booking y nos dijeron que no tenía nada. El lugar en general tiene un aroma muy rico y limpio, ambiente agradable y pacífico, tiene una área muy cómoda para estar en exterior con mesas y plantas, la habitación muy agradable, limpia y cómoda, el baño aunque pequeño bien distribuido, el edificio tiene elevador. No hay manera de contactar al dueño para que cancele la reservación que hice el pasado 28 de enero a mi nombre, Luis Ramos y cuando llegué pagué nuevamente con mi tarjeta y ahora salen los dos pagos realizados. Help, please. La ubicación buenísima. Puedes ir andando a la torre Eiffel o coger el metro, y llegar a cualquier punto de la ciudad. La habitación súper limpia y ambiente tranquilo en el hotel. El barrio que lo rodea tiene mucho encanto y es muy animado, 100% recomendable. Pagar por la entrada de mi animal no me pareció correcto. Sé que son normativas del sitio, pero me he alojado en varios hoteles en Francia, y es el primero que piden un plus por mi perra.